Con nuestro programa de turismo sana tu cuerpo ya está feliz tu día estábamos en lo que es la agricultura son la y todo con la licenciada Chalito lo voy a decir de cariño Chalito de allá de Caranave desde Caranave ¿Cómo está licenciada? Coméntenos Ahora sí, nos ha dado un material muy importante lo que es, lo que usted está gestionando está haciendo también, ¿no? Emprendiendo Sí, mire, nosotros tenemos un emprendimiento que lo hemos hecho a raíz de los emprendimientos de turismo comunitario que tenemos en Caranave Hemos ido trabajando con el turismo comunitario en Taipi Playa Este es un desarrollo integral, ¿no? Para que se pueda trabajar conjuntamente todo lo que viene a ser el potencial que tienen allá los hermanos comunarios y que puedan ser parte de la cadena turística Si bien ellos son productores sea de cítricos, palta o café también son parte de la actividad turística ¿Qué mejor que ellos mismos lo puedan vender? Y para eso tenemos este turismo comunitario en Taipi Playa, Cruz Playa Taipi Playa es nombre licenciada ¿De dónde nace? Para que conozcamos, ¿no? Sí, Taipi Playa viene de nombre de entre dos ríos Ya Que es el río que viene de la cascada de Cinco del Tigre el río negro y que se unen al río de Taipi Playa y este río de Taipi Playa baja hasta Caranave es por eso que se llama Taipi Playa en Aymara quiere decir la población entre o la playa entre dos ríos Qué interesante porque no sabíamos Sí Muy bien es el lugar de Taipi Playa y ahí ¿qué tenemos? Sí, ahí tenemos paquetes que hemos ido desarrollando ¿Ya? Full day que podemos ir a un día en la mañana salir cinco o seis de la mañana regresamos a las diez de la noche pero lo pasamos espectacularmente comiendo la comida tradicional de allá que puede ser un hochi o puede ser una gallina criolla visitar la cascada visitar un jardín que tenemos en Villa Ingavi que es hermosísimo ¿Ya? Ya y también la población alrededor y en la noche ya estamos de regreso tenemos dos días una noche que nos podemos quedar hospedados tenemos unos dos hospedajes allá ¿Y cómo se llaman los hospedajes? El Ecoloch Cinco del Tigre y el otro el río negro ¿Y qué energías allí utilizamos alternativas o energía normal? Sí puede ser cualquier día alternativas de feriado O sea las energías como le digo energía solar o puede ser energía eólica ¿Qué? No es normal es normal es un Ecoloch normal que están en la transformación como decías de ponerle los paneles solares porque de eso se trata ¿no? Exacto Sí entonces también tenemos nosotros una vista espectacular desde el hotel tenemos el río que son pozas naturales ¿Y los atractivos que tenemos en Taifi Playa? En Taifi Playa tenemos la plaza tenemos el río el mirador tenemos la cultura allá ¿Qué cultura está allá? bueno como es como somos interculturales entonces vienen de todos los lugares ¿no? que viven y ahí hemos rescatado de alguna manera entonces ellos lo que transmiten la cultura es del las tarqueadas las moceñadas que lo hacemos en la noche cultural cuando nos quedamos allá tomamos el café orgánico el jugo de la fruta natural y visitamos una ruta del café pequeña que tenemos allá de una de las la ruta del café allá en Caranavi licenciada ¿desde dónde se inicia? coméntenos para que nos enamoremos de la ruta porque estamos justamente le comento que el día de ayer estaba el chef Pedro Cadena comentando de la ruta del café y también de la ruta de lo que es de los lauchitas como hoy día llamamos pero justamente tiene un nombre negativo en los yungas las jaguitas entonces ya hay esa ruta de las jaguitas en la ruta del café coméntenos está siendo poco a poco llamativo la ruta del café a nivel gastronómico sí la ruta del café lo iniciamos digamos con toda la cadena productiva que tenemos ¿no? ya desde los plantines tenemos las parcelas demostrativas donde el productor muestra qué tipo y qué clases de café tenemos la geisa tenemos el catuay catuay rojo varios ¿no? entonces nosotros vamos indicándoles al turista así mismo ellos cosechan sacan el fruto el proceso es la despulpación luego la el tostado y la molienda es todo un proceso ¿no? la que tiene el café entonces el productor interactúa con el turista te indica toda la toda la cadena de valor que tiene el café hasta la degustación en la degustación está elegimos ¿qué queremos? un frappuccino un capuchino podemos ir a la prensa con la prensa francesa un destilado y les damos un pequeño curso así rápido de unos 20 o media hora donde ellos puedan preparar un café casero en su casa entonces para eso los productores se han ido capacitando capacitando en el área de barismo ¿no? el área de también de demostrar lo que es la producción del café el café si bien nosotros somos la capital cafetalera también la degustación es muy importante en el lugar en la parcela porque otro gustito tiene cuando ya es en la ciudad pero allá es ¿no? ¿por qué? porque estás en al medio de la naturaleza árboles frutales donde tú puedes bajar tu mandarina tu naranja y poder saborear sí ¿no? degustar entonces en esto consiste la la ruta del café y también la gastronomía ¿no? puedes servir un rico asado con una salsa de café salsa de café salsa la salsa que lo hacen muchos de los chefs se han enamorado ¿no? de estas combinaciones han visitado entonces también nosotros les invitamos a todos para que puedan participar y puedan ser parte de aquello parte de de la gastronomía de la ruta del café tomar todo lo que tú quieras puedes tomar como te decía un café helado un café caliente un un super express el americano el sí claro que sí y comiencen los que otros tenemos más ahí por favor sí y tenemos otro ¿no? que es el turismo comunitario cascada gallito de la roca esto está camino al tobeni a 20 minutos de caranavi ya esta es una asociación que ha ido formando igual los hermanos comunarios porque se le llama cascada gallito de la roca porque tenemos al gallito de la roca que es el lorito en gran cantidad en las rocas que en la tarde sale es por eso que le hemos puesto este nombre este tiene pozos naturales por favor licenciado acá tenemos al gallito de la roca perfecto entonces está bien ¿ya? tenemos ahí las pozos naturales tenemos puentes colgantes es más para interactuar en el agua puedes nadar hay pozos para niños para mayores y también hemos implementado dos actividades allá que es el rappel en el puente y es el cañón para el cañonín los guías se han ido a especializar a Coroico con un instructor colombiano ellos tienen la certificación internacional o sea tienen todos los como como te digo tiene toda la seguridad ¿no? todos estamos trabajando con dos emprendimientos a raíz de esto tiene que haber acá alguien quien les les promocione ¿no? y hemos abierto la agencia MISQUITERRA que es sí VIAJA Y SUEÑA que es la agencia exclusiva de todos los paquetes turísticos que tiene Caranaje esta se ha creado con la asociación de turismo ¿no? desde los dos ¿el material que tenemos? sí acá tenemos tenemos las rutas las sendas y cascaras que podemos ir como te decía un full day tenemos el paquete de dos días una noche tres días dos noches ahí tenemos el rincón del tigre ¿no? sí y tenemos también las fronteras de Caranavi que son unas cinceladas de PENTIPLAY ajá ah perfecto ya sí no y aquí quiero quiero leerte algo ¿quiénes somos nosotros? perfecto somos una empresa de turismo responsable y solidaria al permitir la participación de las comunidades urbanas y rurales nuestros principios manejo del medio ambiente y los ecosistemas con responsabilidad nos ocupamos de turismo trabajando de forma integradora e inclusiva creemos en el desarrollo de las comunidades de nuestro país fortalecemos nuestros emprendimientos que permitan mejorar el nivel de vida de los beneficiarios ¿dónde nos encuentran? nos encuentran acá en en Miraflores y también tenemos un número de celular 788-20009 ¿otro le reiteramos? 788-20009 ¿ya? comunicarse con Cristina Miranda que yo soy la gerente propietaria de la agencia ¿ya? como te decía estamos incursionando estamos ya viendo ahora el paquete de tres días dos noches ¿en qué consiste Pamela? consiste en visitar el primer día lo que es Cinco del Tigre hacer la noche cultural Taipi Playa dormimos esa noche ahí y al día siguiente nos vamos a Caranavi en Caranavi tenemos un hotel un hospedaje que es el hotel Guara podemos trabajar con el hotel Mansión tenemos varios hoteles allá y visitamos lo que es la cascada Gallito de la Roca muy bien ahí nos vamos a las pozas ¿un ratito? claro que sí un ratito y vamos a poner un ratito de pausa entonces nos estaba comentando mi licenciada que teníamos lo que es los emprendimientos ¿no? en la ciencia de viaje sí como te decía hay paquetes para escoger tenemos para las vacaciones de fin de año tenemos para las vacaciones de invierno para los feriados así mismo tenemos los full day que salen los sábados y domingos por temporadas también por temporadas tenemos y como te explicaba el paquete que más llama la atención y el que nos ha dado bastante satisfacción es el de tres días dos noches porque allí visitamos tres cascadas al camino visitamos el de cajones nos quedamos en el santuario luego estamos en el de Cincón del Tigre a Barroa luego tenemos la noche cultural degustamos la comida típica de allá en el Cincón del Tigre nos ofrece la comunidad el hochi sabemos que está tal vez en extinción algunos animalitos pero ellos tienen ahora el emprendimiento de criar y ver pero no bueno también tenemos alternativamente lo que es el plato de la gallina criolla ¿no? sí y también ¿y ahora qué tenemos allá en las plantas nos dijo que tienen ¿no? las plantas ¿no? tenemos orquídeas tenemos también todo lo que es las plantas ornamentales tenemos variedad allá ¿no? tenemos la lluvia de oro que llaman sí tenemos el pan también el pan del árbol ¿el árbol? sí es un fruto rojo que usted lo baja lo hace cocer y es como un pan wow sí pero hay ciertas épocas ¿no? temporales el tuju después tenemos el tuyutuyu tenemos el arroz ecológico que es en el coche ahí también tenemos un atractivo turístico muy lindo porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos también con deportes extremos el rafting el cañonín hemos llevado el parapente sí ¿no? ¿por qué? porque el río te invita porque vas las cascadas también ¿no? hacer rapel hacer rafting hacer lo que es cañonín pero con todas las normas de seguridad ya estamos por eso implementando recién estamos ingresando a este campo pero tenemos empresas que trabajan allá y también lo que te decía ¿no? si quieres disfrutar de una noche hay discotecas muy bonitas o tomarte un rico café hay varias cafeterías que te ofrecen y bueno esa es la visita que tenemos en Carrenavi ¿no? y visitar varias cascaditas y luego la comida y tenemos también complejos turísticos que es Selva María donde puedes comer un rico pacú sábalo que ellos lo sacan de las pozas y lo preparan ¿no? entonces tenemos toda esa variedad infinidad sí infinidad realmente existe como se puede decir ¿no? bueno licenciada ¿algo más que también nos quiera comentar? sí invitarles a todos para que puedan este feriado de 22 de enero para que podamos visitar allá y también carnavales que hacernos bien está en la vuelta de la esquina vamos a sacar promociones vamos a llegar también a la radio y con ciertos descuentos para que puedan ir la familia los amigos va a haber allá también el programa carnavalesco donde va a haber la entrada va a estar muy bonito y el clima nos favorece a tres horas de la paz un clima espectacular miren si nosotros vamos con la agencia ya tiene el transporte privado pero si la gente quiere ir por su cuenta va a la terminal de Minasa toma allá un minibus o un Ipsu y luego llega a Caranavi y en Caranavi tenemos la parada para ir a Taipi Playa en Taipi Playa tenemos transporte que nos lleva a Cinco Andertica lo mismo tenemos con Avaroa en Caranavi tenemos una parada y para todos los atractivos tenemos un mirador que es en Canoe donde ves espectacularmente todo lo que es Caranavi y ahí también la comida es totalmente ecológica es aleña y tiene su piscina como te digo es grande no es para un solo día y el paquete más que no se ha dado como te digo mayores resultados es así el de tres días todos los noches entonces invitarles a todos para que puedan venir a Caranavi y en redes sociales como lo encuentran los encontrados en redes sociales residenciales hay desde bueno redes sociales como como ay perdón las redes sociales donde nos encuentran nos encuentran en la de Misquiterra ahí tenemos y también tenemos como Cincón del Tigre Cincón del Tigre Cincón del Tigre y Gallito de la Roca tenemos tres tres plataformas para que nos puedan ubicar allá bueno muchísimas gracias licenciada Cholito por estar acá en el programa el turismo son a tu cuerpo y hasta feliz tu día en Radio Culturas Online y la última y que nos siga acompañando sí voy a venir claro claro que sí darles las gracias bueno y vamos a estar en una nueva oportunidad degustando un rico café yo me voy a venir con un café para que podamos degustar y podamos vivir un poquito de Caranavi dentro de nuestro set de la radio gracias Pamelita gracias a la licenciada Julia claro que sí acá la tenemos claro que sí licenciada Julia saluditos sí bueno Pamelita entonces hasta la próxima bueno muchísimas gracias licenciada y nosotros volvemos a encontrarnos Dios mediante el día viernes en tu programa en el turismo sana tu cuerpo y hasta feliz día por agriculturas online vamos a poner claro sacar unos fotitos por favor para la página no sé si con mi celular o con el tuyo ya está terminado ha